¡Buenas noches amigos! ¡Buenas noches amigos! El ataque comenzó en solo británico, pero muy pronto se extendió a territorio ruso y territorio chino. Probablemente se haya sido el NSA. Luego, Juan Medrano. ¿Qué opinas de historiadores como Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas y Pedro Salmerón? Alejandro Rosas nunca lo he leído. Busqué rápido en internet, al parecer trabaja en la editorial Clio esta de Krause y publica libros, digo, no se ven muy con un contenido que a mí me interese. En el caso de Pedro Salmerón, creo que él me sigue en Twitter y creo que he hablado con él en Twitter, pero nunca he leído sus libros. Creo que he trabajado con este Paco Ignacio Taibo, pero no estoy seguro, nunca lo he leído. En el caso de Francisco Martín Moreno ni siquiera es historiador. Creo que es un escritor amateur que publica libros de muy baja calidad. He dado unas leídas repentinas. De venta en Sanborns. Entonces, sus títulos son México, con un adjetivo México, no sé, México estúpido, por decirlo de alguna manera. Entonces, sus títulos son así y se codea con celebridades en las televisoras, etc. No creo que sea recomendable. Misha Karzovesky pregunta, ¿el libro más difícil de comprar o que nunca hayas conseguido? Bueno, sin lugar a dudas, el que más trabajo me ha costado conseguir ha sido este. Obviamente nada más lo tengo en fotocopia. Martín Bernal, la Atenea Negra. Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. La edita crítica es de... ahorita les digo de qué año es. La primera edición es de 1987. Este libro desató una polémica increíble, no nada más en los círculos historiográficos, sino en las ciencias sociales en general, porque rechazaba la idea de que Grecia fue una cultura europea. Muchas veces yo he dicho que estoy de acuerdo con esta teoría. Sin embargo, hacía que todo el peso de Grecia, o sea, toda la, digamos, el nacimiento de Grecia haya sido por dos civilizaciones, los fenicios en un momento y por otra influencia egipcia, por ejemplo. Vaya, por eso las raíces afroasiáticas. Sin embargo, Martín Bernal llega a caer en el afrocentrismo. Ya ves, en un próximo video hablaremos de esto. Entonces, no creo que... o sea, creo que está bien para acercarse al tema, pero creo que Martín Bernal se va a los otros extremos. Creo que también Grecia tiene, obviamente, un influjo indoeuropeo del norte de Europa y también de civilizaciones, otras civilizaciones indoeuropeas que vivían en la Grecia, bueno, lo que luego se convirtió en la Grecia asiática, en concreto hititas, etc. Pero bueno, luego podremos tocar ese tema, pero sin duda el libro de Atenea Negra ha sido de los más difíciles de conseguir. Creo que está agotado, no nada más en México, creo que también en España. Ni siquiera sé si lo siguen editando. Creo que lo llegué a ver una vez en internet y en pesos mexicanos costaba como 1.500 pesos. Solo un tomo, son dos tomos de hecho. Entonces, sin duda es el libro que más me ha costado trabajo conseguir y hasta la fecha no lo he logrado. Luego, Luz Violeta me preguntó el otro día qué peso tenía la cábala como conocimiento ancestral. Obviamente la cábala es una forma de acercarse a formas de conocimiento, pero no histórico. Es conocimiento revelado o por lo menos no a través de una forma tradicional y digamos racional de llegar al conocimiento de los judíos lo hacían. Entonces, tiene un peso en la cultura judía y contemporánea que se ha esparcido a... No nada más son adeptos a la cábala los judíos, otros grupos religiosos lo hacen, pero no creo que tenga un conocimiento histórico de peso, si es a lo que te refieres. Entonces, luego, Antonio Vázquez me preguntó sobre un libro de historia del arte. Entonces, no recordaba qué libro era. Pero ya lo busqué y es este. La historia del arte de E.H. Gumbrich. Lo edita Faidón. Y es como, vaya, la Biblia de los historios de arte más o menos críticos. Es un libro, vaya, tiene 700 páginas, 700 cuartillas. Entonces, es un libro muy pesado y muy completo que va justamente desde la prehistoria, pasando por Grecia, Egipto. Y hay un acercamiento crítico a la historia del arte. Critican mucho a los europeos cómo no ven arte fuera de Europa y fuera, vaya, de Occidente. Entonces, es muy recomendable este libro. Se los pongo aquí. ¿Ok? De Faidón. Bueno, siguiente pregunta. Robert Drostez preguntó. ¿Qué opinas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo? Lo leí hace muchos años, pero recuerdo que no fue escrito como tradicionalmente. Entonces, lo que yo recuerdo, por ejemplo, cuando tiene este personaje todas las imágenes de Comal y todo es muy onírico. Es muy extraño. No es un libro tradicional. Bueno, por lo menos en la época que fue publicado no lo era. Y creo que es un buen libro. Yo lo leí, creo que en preparatoria. Entonces, ya tiene muchos años de... Tal vez debe ser releído. Luego, Juan Medrano. El top 3 de escritores de ciencia ficción. Bueno, este es muy difícil porque hay muchos autores. Pero sin lugar a dudas, en primer lugar, está Arthur C. Clarke. Conocido por haber escrito 2001, que después, 2001, uno dice el espacio, que fue adaptada a la pantalla grande por Stanley Kubrick en el 68. Y otras de sus grandes obras, sin duda, son Rama y en los últimos años, el fin de la infancia, que acaba de ser adaptado en... ¿Cómo se llama? Para la televisión. Otro, me acuerdo, por ejemplo, Las Fuentes del Paraíso. En fin. Arthur C. Clarke incluso trabajó con la NASA. Creo que es uno de los autores de ciencia ficción más emblemáticos y sin duda con un material muy vasto. ¿Qué otro autor? En segundo lugar, tal vez Philip Dick. Philip Dick, obviamente, no es tan convencional como Arthur C. Clarke, como Heinlein o Isaac Asimov. Pero creo que tiene material de sobra. Creo que era un hombre con demasiados conflictos. Un hombre que sufrió muchísimo. Y creo que esto le ayudó a escribir grandes novelas de ciencia ficción. Muchas de ellas con una paranoia absoluta a los gobiernos y a las megacorporaciones. La más famosa, sin duda, es Do Android Dreams of Electric Sheep. Entonces, creo que si nos podemos sumergir en el material de Dick, no acabaremos de hablar de él. Y en tercer lugar, probablemente Isaac Asimov. Aunque, no sé, ¿qué otro autor podría considerar? Robert Heinlein, también. Paul Anderson, aunque su trabajo no es tan extenso. Es una ciencia ficción extremadamente difícil de leer. Es muy pesada. Pero todos estos autores son excelentes. Incluso Lovecraft. Bueno, obviamente, el mayor trabajo de Lovecraft es de horror. Pero también puede ser considerado un autor de ciencia ficción. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Bernova Nova hace un programa de Sigmund Bauman. Creo que Sigmund Bauman es un filósofo polaco. Creo que es de los posmodernistas. Nunca ha estado muy empapado con su trabajo. Creo que fue fiel al marxismo. Creo que nunca lo desechó, por decirlo de alguna manera, como otros muchos autores de la segunda mitad del siglo XX. Pero creo que no he leído lo suficiente y no me siento capacitado para hacer un programa con respecto a este autor. Ahora, sigo con otros autores. Jessica Torres habla sobre Noroña. ¿Qué opinas de él? Bueno, yo creo que Noroña comenzó siendo un personaje polémico. Obviamente polémico para las formas de la democracia burguesa y liberal. Creo que ahorita ya no está en Morena. No sé por qué haya salido. Creo que salió por... Bueno, hubo discrepancias en cuanto a su papel en Morena. No lo sé. Creo que es un hombre bastante honesto y bastante... Creo que dice lo que piensa. Entonces, por ejemplo, el otro día vi una entrevista con él, con el señor este venezolano, Walter Martínez. Que tiene un muy buen programa de televisión en la televisión venezolana pública. Y dijo muchas verdades y sin ningún tapujo. O sea, literalmente dijo que Felipe Calderón era un criminal. Y lo respeto bastante. Creo que es muy difícil que logre tener, vaya, acceder a la presidencia de México. Más que nada porque la, digamos, esta izquierda, totalmente, la izquierda, digamos, oficial dentro del espectro de la burguesía liberal. Está totalmente ocupada por López Obrador y por Morena. Pero creo que sigue teniendo vínculos con este partido. Entonces, por lo que... Por todas las entrevistas que he leído y los comentarios que he leído de Fernández Noroña, creo que podría incluso alejarse del obradorismo y hacerse, vaya, literalmente más radical. Pero creo que es una persona de valía y es importante que lo que él dice. Luego me preguntan, Omar Granados, ¿qué papel pudo haber tenido, digamos, el occidentalocentrismo entre el cambio de modelo capitalista, vaya, entre el estado de bienestar capitalista de los años 50's y el neoliberalismo? Bueno, esta es una pregunta compleja, no creo que... Creo que la iré respondiendo con el pasar del tiempo en distintos videos. Pero creo que el estado de bienestar estadounidense, bueno, donde se desarrolló fue en Estados Unidos, en México lo quisieron imitar con el llamado milagro mexicano. Nunca lo lograron, fue más bien un proceso de construcción de una burguesía nacional. Y justamente también se intentó aplicar en Europa a través del Plan Marshall y a través de la reconstrucción de Europa. En Europa Occidental, por supuesto. Debemos de ser honestos, el estado de bienestar capitalista nunca logró erradicar la pobreza, o sea, es imposible. Tiene que haber una clase trabajadora y una clase empobrecida dentro del capitalismo para que exista un bienestar de una burguesía. Pero llegó un punto en que justamente para que la clase dominante pudiera gozar de un enriquecimiento aún más vasto, más demencial, el papel del estado en las economías nacionales tuviera un rol menor, minoritario. Y ahí es cuando entran, bueno, todos los nuevos economistas, digamos, encabezados por los llamados Chicago Boys. Y en el liberalismo, pues ya lo saben, se puso en práctica en Chile y literalmente fue un desastre. Muchos dirán que sí, que se pudo ver cómo una economía latinoamericana pudo prosperar, pero bueno, a ver cómo prosperó. Había represión de mineros, había represión de trabajadores con Pinochet, infinidad de desaparecidos. Entonces, ahí se empieza a ver que el modelo neoliberal es infinitamente más vicioso y más violento que el antiguo capitalismo, el modelo capitalista, vaya, del welfare state. Entonces, justamente creo que el occidentalocentrismo, entendiéndose la globalización como la occidentalización absoluta del mundo, nos vende este producto, el producto neoliberal, el modelo neoliberal, como el hacer intervención del Estado en la política y en el destino de sus naciones, que literalmente se ha dominado por las grandes corporaciones. Entonces, y nos empiezan a vender a través de la idea de cómo, del emprendedor. Por ejemplo, que el emprendedor puede realizar este, digamos, un éxito económico a través de su ingenio, bla, 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 y que el Estado no necesita intervenir. Por supuesto, esta idea va vendida a los estados, vaya, a los estados del epicentro occidental, que son en concreto Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, los países anglosajones de Oceanía y Europa. Entonces, esto no tiene ningún sentido en América Latina. No, en América Latina no puede haber esa idea del emprendedor generalizada, porque América Latina y el sudeste asiático y etcétera, son, vaya, son lugares donde se desarrolla una mano de obra casi semiesclava, salariada, para producir todo lo que se logra en, bueno, lo que se obtiene en los países industrializados, epicéntricos. Entonces, creo que esta idea del occidentalocentrismo como globalización, nos ha vendido esta idea del neoliberalismo, que es inminente, que no puede ser destruido, y justo fue a partir de, bueno, con Francis Fukuyama cuando esto empieza, esta idea empieza a generalizarse en todo el mundo. Sin embargo, pronto, y que nadie se iba a resistir a este nuevo modelo. Ese es, digamos, el principal, la principal idea del neoliberalismo, que el mundo entero va a basarse en el modelo capitalista, y que no va a haber focos de resistencia porque todos podemos gozar de ese progreso capitalista, de ese progreso neoliberal, pues están totalmente equivocados. Creo que los focos de resistencia tan pronto denunció sus postulados, este tipo Francis Fukuyama, se vinieron abajo. Empezó a haber focos de resistencia en todo el mundo porque no puede haber un modelo capitalista exitoso cuando el 80% de la población es miserable y cuando un 70% de esa población es viva en pobreza extrema. Entonces creo que, tal vez deberíamos hacer un video dedicado completo a esto, pero creo que esto es una buena introducción porque tiene muchas más aristas este tema. O sea, hay un occidentalocentrismo cultural, liberal, y el imperialismo tradicional, el belicista y financiero. Entonces yo creo que vamos a dedicarle una transmisión en vivo a este tema, que no es nada controversial, es evidente, es evidente todo lo que está ocurriendo. Bueno, siguiente pregunta. Bernova Nova, bases militares de Estados Unidos en Colombia. Bueno, después de que edite este video voy a colocar en la pantalla un mapa tanto de Colombia como de América Latina donde podrán encontrar todas las bases militares estadounidenses oficiales y no oficiales, campos de tortura, etcétera, cárceles ilegales. Me preguntan... ¿Qué moneda triunfaría en el mundo si el dólar deja de ser la moneda primordial? Bueno, yo creo que esto no va a ocurrir. Estados Unidos, bueno, puede ocurrir, pero a mediano plazo. Estados Unidos va a ser hasta lo imposible porque su divisa siga siendo, bueno, su petrodólar siga siendo la única moneda en las transacciones internacionales. Pero obviamente si esto no fuese así, el yuan tendría un futuro muy prometedor, incluso el rublo. O estas, digamos, nuevas monedas electrónicas, aunque creo que el furor por las bitcoins y todo esto va a desaparecer en algunos años. Creo que las bitcoins sirven como... Es justo un plan B para que esta, vaya, esta oligarquía transcontinental siga teniendo un éxito a partir de la caída del dólar. Pero ya lo veremos en los próximos años. Buffonés, creo que se llama, me pregunta las diferencias entre Correa y Maduro. Bueno, creo que ya lo he mencionado poco a poco, pero creo que Maduro hereda un proceso revolucionario del chavismo, un tirada muy a la izquierda. El chavismo tiene muchas influencias, tanto del marxismo-leninismo como, digamos, algunas socialdemocracias las más radicales, por decirlo de alguna manera, y también incluso modelos del termundismo vinculados al latinoamericanismo y también la teología de la liberación cristiana. Tiene muchas vertientes el chavismo. Creo que no nos podemos concentrar en una sola ideología, pero me han preguntado infinidad de veces. ¿Crees que sea totalmente socialista? Bueno, marxismo-leninista y chavismo, no, no lo creo. Pero creo que es una nueva forma de hacer una revolución. Pero creo que un gran error del chavismo fue precisamente ser, adecuarse a las instituciones de la burguesía que había implantado en Venezuela y en todo el continente. Entonces creo que la ha tenido muy difícil el chavismo, pero creo que podría salir adelante simplemente sin prestar atención a lo que este mecanismo golpista de injerencia, como es la OEA, lo ha estado haciendo. Creo que deben buscar la emancipación, acomode el lugar de Estados Unidos y ahí es cuando entra la diferencia con Correa. Por ejemplo, Correa, el presidente ecuatoriano, creo que él estudió incluso en Estados Unidos y él está más vinculado, digamos, entre la sexualdemocracia y un nacionalismo muy parecido al primigenio mexicano de mediados del siglo XX, antes de la primera mitad del siglo XX. Entonces, es un capitalismo de Estado, obviamente, pero es un capitalismo de Estado más o menos vinculado con un sentido populista, nacionalista, y creo que es la principal diferencia del chavismo con el presidente Correa. Y, bueno, el próximo candidato, el próximo presidente ecuatoriano será este Lenin, no, obviamente no habla de Mililich, pero también muy vinculado a este ti. Creo que todavía este personaje es todavía un poquito más radical que Correa, pero sí, sí hay diferencias profundas, bueno, no profundas, pero sustanciales entre el chavismo y Correa. Luego me pregunta Oscar, ¿Ballerstein o Chomsky? ¿Ballerstein, totalmente? Creo que Chomsky es un buen comentarista político y crítico del imperialismo de su propio país estadounidense. Chomsky es un lingüista judío estadounidense y creo que tiene trabajos importantes. Sin embargo, Ballerstein, vaya, volviendo a la misma línea como lo he dicho en los últimos videos, en las últimas transmisiones, está muy allegado a personajes como... Bueno, no, no ha llegado, pero comparte postulados similares a Leopoldo Sea, etc. De hecho, aquí tengo un libro de Chomsky, perdón, de Immanuel Ballerstein. Bueno, tengo fotocopia, tengo otras más fotocopias. Creo que no tengo ninguna publicación original. Es Universalismo Europeo. Y es un libro muy interesante. Por ejemplo, aquí, en este texto, lo que hace es decir que las universidades ya están rebasadas. La intención de esto es decir que se debe de reinterpretar o, digamos, reconstruir las universidades en el sentido de que deben de acercar a la gente y no deben de estar totalmente controladas por corporaciones, desde farmacéuticas hasta científicas, que hacen de la investigación científica y de las ciencias sociales un arma para el imperialismo de las potencias. Por ejemplo, injerencia en los derechos de quien, valores universales contra barbarie. Justamente es esto... Va en contra del eurocentrismo y en contra de lo cientalocentrismo. De hecho, en este libro de fotocopias tengo otro de SEA, pero pues lo SEA, Discurso de las marginaciones y la barbarie. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y va muy de la... Por eso los tengo justamente engargolados en el mismo paquetito, porque van muy de la mano. Por ejemplo, tengo otro libro muy bueno que se llama Reorientar de André Gunder Frank. Introducción a la historia mundial real frente a la teoría social eurocéntrica. Entonces, muchos de los textos que he estado acumulando en los últimos meses y años ya es a partir de esto, ¿no? Para criticar el paradigma y la historia lineal eurocéntrica que está basada totalmente en Europa y que la historia del mundo es concebida a partir de los ojos de Europa. Entonces, eso es lo que yo le apuesto a mi futuro como historiador y mi investigación historiográfica se va a centrar en esto, tanto en terrenos de la antigüedad como en el México... Bueno, en México, de Borán. Como en el mundo moderno y contemporáneo. Creo que la construcción del pasado más remoto, incluso de la antigüedad, del Medio Oriente, Medievo, etc., es una construcción moderna y a partir del mismo pensamiento etnocéntrico que otras civilizaciones, digamos, no europeas, que han sido convertidas en europeas por, vaya, los europeos, como Grecia y Roma, han hecho. Entonces, sin duda, Wallerstein. Aunque Chomsky también es muy bueno en su campo como crítico de los últimos eventos que han ocurrido en el mundo a partir del imperialismo de su gobierno, del gobierno estadounidense. Ok. Siguiente pregunta. Juan Medrano, Javier Zubersky. Pues creo que ya son todas, de hecho. Obviamente, si me sumerjo en las conversaciones que he copiado y pegado en archivos de texto, voy a encontrar más preguntitas. Ah, bueno, aquí hay más, de hecho. Me pregunta Andrés Marchante, creo. Más que una pregunta fue un comentario sobre, me recomendó un libro de historia española reciente sobre el franquismo y los excesos de este régimen fascista. Entonces yo le contesté que lo último que había leído de la historia de España era un PDF, que no recuerdo si era un libro o una tesis doctoral. Y este libro se llama, bueno, esta tesis doctoral se llama Traducir al Andalus, el discurso del otro en el arabismo español, del autor Esconde García Gómez. Y creo que esto es una excelente propuesta para revisar la historia de Al Andalus. Porque en el caso de Al Andalus o están los que lo demonizan y lo eliminan totalmente de la historia española, que buscan eliminar el carácter islámico en la historia de España, de la España moderna, a partir de cómo fueron expulsados los últimos musulmanes de Granada en 1492 y cómo han, digamos, querido, entre comillas, blanquear la historia española, desmorizar la historia española. Y también se enfrenta al otro extremo, que en Al Andalus como la civilización perfecta más desarrollada de Europa, que en cierto sentido lo era, pero tampoco era una utopía que podían convivir perfectamente los musulmanes, judíos y cristianos. Entonces, creo que es un gran texto. Luego les voy a compartir el enlace, van a ver este mismo video en la descripción para que lo lean y lo lean y se acerquen. Luego, pues sí, son de hecho todas las preguntas. Déjenme revisar rápido. Y como lo repito, probablemente amplíe estos temas que me preguntan. Lo tengo que desarrollar un poco más, no es un tema fácil. ¿Qué papel tiene esta occidentalización del mundo vía el occidentalocentrismo, que no es otra cosa que la globalización en el cambio de modelo del capitalismo desde el estado de bienestar capitalista hasta en el liberalismo? Totalmente desvinculado ya del papel del estado en el gobierno. Y cómo han surgido, digamos, nuevos movimientos políticos, entre comillas, que buscan justamente deshacerse del estado, pero sin caer en el anarquismo, no todo lo contrario. Contrario, son en el... La mayoría de estos son estadounidenses que buscan regresar a la utopía anglosajón-estadounidense donde el estado no tuviera, digamos, intervención. Son totalmente... Vaya, se hacen llamar libertarios, pero creo que son demasiado... Es un movimiento demasiado demencial que incluso llega a rayar a veces en el fascismo. Pero ya será tema de otro video, pero es un tema importante. Entonces, pues sí, creo que ya terminé. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre esta sesión de respuestas, pues háganmelo llegar en los comentarios, ya sea aquí en YouTube o en Twitter. Y bueno, me despido y próximamente estaremos haciendo otros videos con respecto a las preguntas que no logra responder durante las transmisiones. Espero que les haya aclarado sus dudas y sus preguntas y nos estaremos viendo en otra ocasión. Por ejemplo, mañana, que a las 8 de la noche estaremos comentando sobre los sucesos de la actualidad y el papel de la historia en estos procesos de agresiones imperialistas en el mundo entero. Muchas gracias y buenas noches.